Yo soy Rosy Rivera, tengo 37 años, México-americana, mi género musical favorito es lo regional mexicano. Me encanta el baile, me encanta bailar, lo hago mucho en mi casa, yo sola, con mi niña de 15 años, incluso si ven mis redes sociales, es lo que hago. Estoy bailando mientras bailo, mientras cocino, bueno no cocino, mientras limpio, es algo que sí me encanta y cuando salimos a fiestas, pues mi esposo se sienta y yo bailo y a él le encanta. Creo que gracias a Dios mi familia me apoya, especialmente mi esposo y mi hija que tiene 15 años y quiero que ella me diga, mami, ¿lo hiciste bien o lo hiciste mal? Y ella me va a decir, creo que son las opiniones más honestas, son los jueces más fuertes y por eso le digo, baby, tú dime. Y lo hice bien, lo hice mal y no, pues estoy feliz, me encanta, es un arte que creo que realmente se ha perdido eso. Nuestros jóvenes tal vez no saben el arte que es el flamenco, que es el tango y quisiera que mis hijos y nuestros jóvenes vean eso, por lo menos mis seguidores.